La Alcaldía de Pasto Los saluda y los invita a conocer las noticias más importantes de la administración local A continuación presentamos los titulares Representantes de 10 ciudades participaron en el taller de intercambio de experiencias en gestión social y ambiental 17 y 18 de junio, Alcaldía de Pasto realizará segundo foro internacional de cultura ciudadana Iniciaron las audiciones de las bandas que participarán en el festival Galeras Rock Alcalde de Pasto recibió condecoración de la empresa Transcipiales en su aniversario 55 Informativo Pasto Transformación Productiva Con María Paula Chavarriaga Rosero y Janet Bastidas Jaramillo En el desarrollo del segundo taller de gestión social y ambiental Organizado por el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Pasto y Avante Participantes de 10 ciudades de Colombia recorrieron las obras que se implementan en nuestra ciudad Del sistema estratégico de transporte público En el desarrollo del evento Transformando que lideró Avante Que contó con la participación de 10 ciudades capitales Se realizó un recorrido por las obras del sistema estratégico de transporte público Durante la jornada se presentaron las acciones que se generan en el manejo de los aspectos sociales y ambientales En la implementación de un nuevo modelo de transporte como son La seguridad industrial, la adquisición de predios, las vedurías ciudadanas, el manejo de escombros y la arborización Esto es aprender entre todos, en todas las ciudades se desarrollan cosas muy interesantes Pero que si no las compartimos no podemos desarrollarlas en las otras ciudades Entonces es ese compartir con todos, aquí en Pasto se están haciendo cosas muy buenas En otras ciudades también se han venido implementando cosas buenas En Medellín, en Neiva, en Popayán Y es aprender los unos de los otros, es potencializar todo lo que sabemos Y poderlo al servicio entonces de la comunidad En el recorrido, Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte Aseguró que Pasto cuenta con uno de los sistemas estratégicos de transporte más adelantados en el país Pues estamos muy satisfechos con el avance de las obras Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante en gestión de infraestructura Como les digo, satisfechos por el avance Y esperamos en 2015 poder realmente iniciar la operación del sistema como está contemplado en los diseños Los participantes destacaron el trabajo social y ambiental que se enmarcan en la implementación del sistema Ha sido una experiencia muy enriquecedora Son experiencias maravillosas que se pueden aportar a otras ciudades Que vamos en unos procesos un poco más atrasados que este Pero es una experiencia bastante maravillosa ver cómo se trabaja de manera articulada Entre la administración municipal y departamental en este proceso De mi punto de vista encontré algunos elementos muy importantes El primero es, la obra requiere una cantidad de adquisición de predios bastante importante Más de 400 predios Tienen un avance también importante y se siente en la ciudad Como estos ya predios han sido demolidos Y lo que quedan son unos lotes que ya van a permitir próximamente hacer la infraestructura Es muy importante destacar allí el cuidado sobre los lotes Están debidamente cerrados Y la articulación interinstitucional para que las empresas de aseo Y demás que tienen que ver con el tema los mantengan en perfecto cuidado Al finalizar el evento académico Los participantes recorrieron algunos puntos tradicionales de la capital de Nariño En un ciclo paseo organizado con la colaboración del colectivo En Bicíclate Como una forma de impulsar el uso de medios alternativos de transporte en la ciudad La Alcaldía de Paz inició la socialización del proyecto del producto turístico para el municipio A finales de septiembre se entregará a la comunidad el primer producto Ante más de 100 personas que trabajan en procesos de turismo Representantes de hoteles, agencias de viajes y comunidad en general La administración local a través de la subsecretaría de turismo Socializó el proyecto estructuración de un producto turístico para el municipio de Pasto Estamos iniciando las bases para el desarrollo turístico en nuestro municipio Hemos tenido el apoyo importantísimo de Fontur a través de la asignación y ejecución de este proyecto Digamos que hoy ya estamos haciendo una presentación formal ante el sector turístico en el municipio de Pasto Sin embargo ya llevamos cerca de un mes trabajando El proyecto ya ha hecho un inventario de los atractivos turísticos del municipio Está terminando ese importante inventario El producto final serán dos paquetes turísticos Esperemos que podamos estructurar otros paquetes con la anuencia de los consultores La empresa consultora que lidera el proceso Realizó un inventario de los atractivos de la zona urbana y rural de Pasto Para conocer las potencialidades de la región Y posteriormente efectuar la construcción del producto turístico Precisamente identificando cuáles son esas potencialidades A la reunión han asistido diferentes empresarios Personas que tienen que ver con diferentes tipos de turismo Están representantes empresarios de turismo de naturaleza Diferentes restaurantes, representantes de hoteles Y también las personas que hacen de su actividad en el ecoturismo Precisamente los consultores Pues contamos ahorita con la participación de Fernando Mandril Es un experto en diseño de producto turístico Que ha trabajado en más de 15 países Lo que están haciendo ellos es precisamente Poder trasladarnos a nosotros toda esa metodología Y para que se puedan identificar todos los atractivos Todas esas potencialidades que tiene nuestro municipio Para la estructuración del producto turístico A finales de septiembre el equipo consultor Entregará a la Alcaldía de Pasto Los resultados de esta iniciativa Que busca proyectar el turismo de la capital de Nariño A nivel nacional e internacional La Alcaldía de Pasto prepara el segundo Foro Internacional de Cultura Ciudadana Para el martes 17 y miércoles 18 de junio En la Cámara de Comercio A partir de las 8 de la mañana El evento contará con la presencia de conferencistas A nivel nacional e internacional Según la subsecretaria de Cultura Ciudadana Magda Cadena Jiménez En esta ocasión la temática del foro Estará enfocada a la resolución de conflictos Y se contará con la ponencia del experto A nivel nacional e internacional Antanas Mocus Ponentes de Cuba, Guatemala Y conferencistas de Bogotá y Bucaramanga También harán parte del foro Para que la comunidad en general En especial los jóvenes Puedan participar de manera gratuita La temática es clara Lo que queremos es que entre la comunidad Haya más tolerancia Más lazos de amistad Y que sepamos resolver los conflictos De una manera más pacífica Por ejemplo, entre los compañeritos Digámoslo así en el colegio Que es donde también Nosotros trabajamos mucho La cultura ciudadana Así como también en el barrio Donde no tenemos que aprender Digamos a respetarnos A tolerarnos principalmente Entonces, como siempre lo hemos dicho Estamos con el cambio cultural En esa administración del señor alcalde Entonces, mejoramos nuestra ciudad Y también es lo bueno de mejorar Nuestros comportamientos Y ser mejores ciudadanos La funcionaria señaló además Que el objetivo del foro Es lograr sensibilizar a la comunidad Sobre la importancia de la tolerancia Que sobresalga los lazos De amistad y convivencia Y que se resuelva los conflictos De manera pacífica Ya sea en las instituciones educativas Como en los barrios Comunas y corregimientos Para poder consolidar a Pasto Como una ciudad amable Que sigue en proceso De cambio cultural Durante la celebración De los 55 años De Transcipiales El alcalde de Pasto Harold Guerrero López Fue condecorado Por su buen desempeño Como mandatario local La condecoración Entregada por Transcipiales S.A. El alcalde Harold Guerrero López Tuvo como objetivo Resaltar su trabajo Gestión y compromiso Con hacer de Pasto Una de las mejores ciudades En infraestructura vial Organización urbanística Y desarrollo social productivo En beneficio de las poblaciones Más vulnerables Vamos a un corte institucional Y ya regresamos Con más información Ya volvemos Con Telepasto Mirada Azul Señor contribuyente Aprovecha hasta el 30 de junio El 60% de descuento Sobre su impuesto De valorización Es la última oportunidad Para acceder al descuento Además de En cuenta El descuento de intereses Por mora Al pagar la totalidad De la deuda Solicite su recibo En la Secretaría De Hacienda Municipal Mayor información www.pasto.gov.co Un mensaje De la Alcaldía De Pasto Cambio cultural Transformación productiva Hey, ¿qué pasa familia? Soy Ali K. Imain Y quiero invitar A toda la gente Que se encuentra en Pasto Y en el sur de Colombia Este julio Voy a estar en el festival Galera Rock Galera Rock Año 2014 Quiero invitar A todos los raperos Y músicos urbanos De Pasto A que se inscriban Y que participen Y que me acompañen Ese día Un abrazo enorme hermanos Nos vemos en julio Paz Hacienda Hola amigos, soy Kui Man. Mantener la ciudad limpia es un compromiso de todos. Saquemos la basura en los horarios de recolección. Hagamos un uso racional del agua. Y la ciudad es de todos. No invada el espacio público. Pasto vive, se siente y se transforma. Galera Rock, un espacio de tolerancia y convivencia. Amor a vida sin temor. Conciencias unidas, liberación. Continuamos con Telepasto, Mirada Azul. Regresamos con más información institucional. La red de escuelas de formación musical ofreció un concierto de antesala al onomástico de Pasto. Más de 100 artistas estuvieron en escena en el Teatro Imperial. Más de 100 artistas entre niños, niñas, adolescentes y maestros de la red de escuelas de formación musical que integran la orquesta sinfónica estuvieron en escena en el Teatro Imperial para ofrecer a los espectadores un concierto en el desarrollo del onomástico de Pasto y contra la erradicación del trabajo infantil. Realmente estos eventos son un signo de la esencia de la red de escuelas que es la formación humana a través de la música. Hoy pudimos vivir de una manera extraordinaria un concierto que tiene un componente juvenil pero a la vez tiene un mensaje, un mensaje profundo que es el mensaje de la paz. Hemos traído muchachos por primera vez que se presentaron, es casi su primera experiencia, en su mayoría la orquesta sinfónica está integrada por muchachos nuevos, eso es significativo para la red porque es un signo de que cada vez se está oxigenando y el proceso es duradero. Pilatos fue una de las piezas musicales que los asistentes escucharon y que ha permitido que los estudiantes de la red demuestren su talento. Actualmente 1.080 estudiantes se forman en las nueve sedes de la red. Una experiencia muy grande, uno no solo se fortalece musicalmente sino que conoce muchísima gente y eso le aporta hartísimo a la sociedad, el hecho de hacer música es un hecho de hacer paz. Y pues yo creo que si yo como músico puedo aportar aquí, hacer algo de paz en el mundo pues es muy divertido y la música es hermosa, es un campo muy grande. Durante el evento, seis docentes de la red deleitaron al público con la interpretación de instrumentos musicales. La red de escuelas de formación musical se presentarán en varios escenarios durante todo el mes de junio. Comenzaron las audiciones de las bandas que participarán en el evento más representativo para las jóvenes, Galeras Rock. Las jornadas se realizan hasta este sábado 14 de junio en Embrujo, Peña Bar, ubicado en el edificio Montserrat. Las notas musicales y todo el talento artístico que aflora en los jóvenes de Pasto con los géneros musicales del hip hop, metal y otros géneros alternativos, se realizan desde ya en las audiciones que ha organizado la Dirección de Juventud y los organizadores del Festival Galera Rock versión 2014, en la que se ha programado para los días 12, 13 y 14 del mes de junio. Manejamos la misma metodología de los años anteriores. Tenemos el primer día, el día del hip hop, hoy estamos haciendo las audiciones con todo el gremio del hip hop y tenemos invitados obviamente como jurados a MCs de Medellín y de Ecuador y obviamente desde la parte local tenemos a una persona que pertenece a la banda Son Palo Verde. Con la presentación de los diferentes músicos y bandas que han cumplido hasta ahora con los requisitos del Festival Galera Rock versión 2014, uno de los eventos más representativos de los jóvenes de Pasto, los seguidores de estos géneros de música moderna pueden desde ya disfrutar de esta música. Las audiciones se desarrollan a partir de las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, básicamente comentarles que tenemos una muy buena o muy nutrida asistencia en este día y invitamos pues para que también los demás géneros también se vinculen con este proceso, como usted lo mencionaba, es un proceso también en el que pueden disfrutar de sus bandas digamos de manera cercana y hacer pues toda la intención para que tengan unos muy buenos puntajes, apoyarlos y bueno disfrutar de todo el proceso de las audiciones del Festival Galera Rock. Para las personas que deseen asistir a estas audiciones del Festival Galera Rock, que se desarrolla en el establecimiento El Embrujo de Peña Bar, ubicado en el edificio Montserrat, Elena Franco, directora de Juventud, realizó las siguientes recomendaciones. Lo que se pide para que estén dentro de la audición es que se comporten de una manera pues adecuada, no se permite el consumo de ningún tipo de sustancias psicoactivas, ni alcohol, ni cigarrillos, entonces esos son como las digamos los básicos de convivencia para que los jóvenes puedan disfrutar también de un espacio libre y que puedan obviamente ocupar su tiempo de alguna manera diferente. La Dirección Administrativa de Juventud organizó el primer foro de Colombia o con la participación de diferentes jóvenes de las comunas de Pasto. Con el propósito de seguir fortaleciendo entre los jóvenes de Pasto la práctica y el conocimiento de la estrategia Golombiao, el juego de la paz y una utilización mejor del tiempo libre, se desarrolló el primer Cineforo de Golombiao en Pasto, actividad que fue realizada por la iniciativa de la Dirección Administrativa de Juventud, con la convocatoria de los diferentes equipos que representan al municipio en la práctica de este deporte. El Golombiao es una puerta muy grande que se les abre a todos los chicos aquí en el municipio, principalmente entre jóvenes de 14 a 28 años, jóvenes con expectativas más allá del deporte, porque el deporte es todo, el deporte abre puertas, el deporte es una muy buena alternativa, el deporte es aparte de ser, digamos, no es competitivo, sino es el que más goles haga, sino el que más limpio juegue, es conocer más allá, más amigos, es digamos, es triunfar en la vida, es juventud, es un gol, es un gol a la vida. En este Cineforo se presentó la película de la vida y obra del líder de paz sudafricano Nelson Mandela, con la intención de que este pueda ser un ejemplo para la convivencia y tolerancia que busca incentivar la práctica de este deporte entre los jóvenes y adolescentes. La película de Nelson Mandela, como una experiencia de vida para estos jóvenes, porque bien podemos darnos cuenta que Nelson Mandela es un ejemplo a seguir para ellos, entonces queremos que por medio de esta película los chicos reflexionen y piensen que la vida es hermosa, y que no más violencia y sí a una resolución pacífica de conflictos. En la jornada asistieron diferentes equipos de los barrios Popular, La Minga y representantes de la Comuna 10, y así como estudiantes de la institución educativa municipal Artemio Mendoza, que representan al municipio en la práctica de este deporte como lo es el golombiao. La dirección de plazas de mercado realizó jornadas de limpieza en los mercados del Potrerillo y los dos puentes con el fin de iniciar el proceso de organización y cultura ciudadana. En una labor conjunta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paso, la dirección de plazas de mercado realiza jornadas de limpieza en los mercados del Potrerillo y los dos puentes con el fin de mejorar la organización y la movilidad en los dos recintos feriales. En el caso del Potrerillo se desarrollarán obras de demarcación para que los comerciantes y la comunidad usuaria empiece a tomar conciencia sobre el respeto de las nuevas señales de movilidad. Pretendemos ir mejorando paulatinamente este proceso. Por eso vienen también unas jornadas de formación en movilidad a los comerciantes quienes tienen que poner un granito de arena para que este proceso se lleve a cabo de la mejor forma y que dure, que sea trascendente a todas estas jornadas. No es una jornada única o no es una jornada aislada, es una jornada que se encaja dentro de un programa de mejoramiento de la movilidad de plazas de mercado y que hemos querido empezar aquí en Potrerillo. Con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito Municipal, la Alcaldía Municipal empezará a hacer cumplir la reglamentación que busca lograr un cambio de cultura en las ferias de mercado. La campaña Pasto Vive se siente y se transforma llegó a las universidades de Pasto. En esta ocasión, las aventuras de Cuimán y Chuchingas llegaron a la institución educativa SESMA. La Alcaldía de Pasto a través de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana avanza en la campaña Pasto Vive se siente y se transforma, la cual es representada de forma teatral con los personajes de Cuimán y Chuchingas, quienes expresan a través de actividades lúdico-recreativas el comportamiento del ciudadano en los diferentes ámbitos sociales y con su entorno natural. Estamos trayendo mensajes, mensajes para formar mejores ciudadanos, buenos ciudadanos. En este caso, estamos hablando sobre el tema de no a la basura, no tirar basura, digamos, aquí en la universidad, sino para eso existen las canecas de basura. Entonces, estamos apoyando con estas actividades lúdico-pedagógicas para que llegue la información a los estudiantes. Vemos que nuestra ciudad se está transformando físicamente, pues también transformar los corazones de los ciudadanos y en este caso, pues de los estudiantes. Es valiosísimo para nosotros como institución universitaria que vincularse la Secretaría de Cultura con esta actividad tan importante para nuestros estudiantes, puesto que estamos previniendo y enseñando a vivir, a cuidar el medio ambiente, porque hoy estamos abordando precisamente cuatro temas fundamentales, que son universidad libre de basuras, universidad libre de humo de tabaco, salud sexual y reproductiva y zonas de orientación universitaria. Cuimán y Chuchingas, personajes que fueron invitados a la campaña que realizó esta universidad bajo el lema Crea, Integra y Transforma, dejaron un mensaje para toda la comunidad estudiantil de Pasto. Yo soy el Chuchinga, el que representa a los que no quieren el cambio, el que todo el tiempo anda criticando y criticando y criticando y no hace nada para cambiar, el que piensa que el cambio está en los demás y no es él, ese soy yo. Siempre tengo mi escudo de excusas, para todo saco una excusa, por eso nunca cambio, porque yo siempre tengo mi escuda. Es que la palabra mágica llegó tarde a una reunión, es que estaba lloviendo, llegó tarde a otra reunión, es que estaba haciendo sol. Mejor dicho, escudo de excusas para los Chuchingas. No sea Chuchinga con Pasto, atrévase a cambiar. Pasto vive, se siente y se transforma. La Secretaría de Tránsito presenta la restricción vehicular para los siguientes días. Restricción vehicular, viernes 13 de junio, lacas terminadas en los dígitos 4 y 5, lunes 16 de junio, lacas terminadas en los dígitos 8 y 9, martes 17 de junio, lacas terminadas en los dígitos 0 y 1. A continuación presentamos la agenda de eventos de la Administración Local. Entrega de cuerpos óseos víctimas del conflicto armado, lugar, casa de ejercicios, hora 8 de la mañana, viernes 13 de junio, jornada ambiental de limpieza en la quebrada Membrillo Huayco, lugar, barrio Villa Olímpica de la Comuna 4, hora 8 de la mañana, viernes 13 de junio, elección o juntas de acción comunal y comité veedor con niños, niñas y jóvenes, lugar, institución educativa municipal mercedario, hora 10 de la mañana, viernes 13 de junio, audiciones bandas festival Galeras Rock, lugar, Embrujo Peña Bar, edificio Montserrat, hora 9 de la mañana, viernes 13 de junio. Recuerde que por obras de Avante y Empopasto, las siguientes vías se encuentran cerradas. Interseccione calle 20 con carrera 23, calle 16 desde la carrera 30 hasta la avenida Panamericana, obras de Avante y Empopasto, cierre a medio carril Avenida Fátima, cierre a un carril Avenida Julián Buccelli. Recuerde que puede tener más información a través de las redes sociales en Facebook o Twitter o a través de la página web www.pasto.gov.com. También los invitamos a escuchar el programa institucional radial de lunes a viernes de 8 y 39 de la mañana por la voz del Galeras de Todelar. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la emisión del martes 17 de junio.